¿Estás listo? ¿Estás listo para empezar a creer lo que él cree de ti? ¿Listo para escuchar lo que él ha soñado para ti? ¿Listo para dar el siguiente paso? No hay nada mejor que conocerlo No solo que no lo platican, sino conocerlo íntimamente Estar con él 24 horas al día Los 7 días a la semana ¿Estás listo? Ahora es el tiempo